Música Hey bienvenidos a todos a este nuevo video Soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft Para traeros algo muy diferente a lo normal Y raro, sobre todo raro Porque se trata de Easy Minecraft fuese 2D Sabéis que Minecraft es un juego muy cutre Vale, es muy cutre Tiene muchos píxeles, las imágenes tienen poca resolución Tienen montones de bugs, vale Ya lo sabemos todos como en Minecraft Pues resulta que podría ser más cutre Como siendo 2D efectivamente Pero, 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 no nos vamos a jugar Minecraft en 2D Sino que vamos a jugar Minecraft 2D dentro de Minecraft Entonces como Minecraft en realidad es 3D Al convertirla 2D Se va a convertir en algo mucho más cutre de lo que jamás podéis imaginar Así que, eh, si el mapa es cutrillo Que podríamos decir, entender que va a ser por eso Eh, no lo he jugado todavía, vale Me la voy a jugar, eh, vamos a ver que tal Así que bueno, a ver como nos sorprende el mapa Vale, eh, vale Supongo que yo soy este tipo que está ahí Y que este es el camino porque hay que ir Y entonces a ver, eh, ahí hay saltos Esto no salta, me cago en Y se escurrió Vale, el mapa está bastante mejor de lo que pensaba, eh Me imaginaba algo mucho peor Eh, vale, tengo esto que es para saltar A ver si hago así, click, ahí salta Oh, que suban las moneditas Vale, supongo que hay que recoger las moneditas, vale Pues chicos, vais a tener el mapa en la descripción, vale Para descargarlo Y este diamante, ¿qué hace? Diamantito, quiero mi diamantito No sé qué hace el diamantito, bueno, no importa La cosa es que chicos, eh What? Y se van las moneditas también ¿Qué le ha pasado? Oye, sacalao Sacalao, ¿qué le ha pasado? Muévete Bueno, bueno, no pasa nada Creo, eh, la puerta Ah, la puerta es para hacer respawn Ah, para eso es el diamantito Es que el diamantito sirve para hacer respawn Porque como el juego sabe que me gusta tanto el diamantito Que vuelvo a él, ¿vale? A ver, no vueles Vale, no sé qué ha pasado antes Supongo que no era parte del juego Uh, y ahora vuela el tío Mira, ahí te ves otro spawn Perfecto Pues chicos, que os vais a tener el mapa en la descripción Entonces, quiero, quiero que os descarguéis el mapa Lo juguéis, es para PC, ¿vale? Y que me mandéis cuántas monedas habéis conseguido vosotros Supongo que yo conseguiré todas Porque no parece que sea muy difícil Es muy lineal el mapa Pero bueno, a lo mejor hay una zona de bonus o algo Mira, por ejemplo, ahí al fondo veo que hay mapas Ah, ahora vamos a por las del fondo Somos, somos como Monkey de Luffy Luffy es hombre de paja En plan ahí, o que en modo granjero Más que pirata, ¿no? Vale, hemos pillado una moneda roja Que creo que me ha dado más puntos No sé Yo 22 23 Va, va de uno en uno Y al oro Oh, go Vale Ah, hablando del Ogo Se está encantando los vídeos del Noob, ¿vale? Ayer subimos un vídeo que ha petado Ha sido récord del canal, ¿vale? De visitas Hemos estado en tendencias En México, Argentina, España En montones de países, ¿vale? Así que bueno Sin ninguna duda Yo creo que vamos a continuar Con la serie de 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 vídeos estas del Noob, ¿vale? Eh, que veo que os está gustando mucho No, mira Esto va a ser difícil, ¿eh? Ahí No quiero perder ni una moneda Que nadie me supera a mí Y A ver, por aquí No sé qué ha pasado con el granjero A todo esto Y por cierto, aprovechar Ya que estoy solo Y que esto es fácil Porque mira Solo tengo que pulsar un botón Me hago así Clink Y subo la mano, ¿vale? Es fácil Ay, te has quitado un árbol Está talándolo solo Yo no estoy haciendo nada A ver Ay, ¿y esto? Eh, eh, eh Que no salta Ah, claro que no Oh, soy tonto Me voy a quitar esto de la mano La, la, la figurita esta de, de saltar Eh, vale, a ver Que Habéis visto que el lógico es Minecraft O sea Minecraft 3D No hay gravedad Tú talas un árbol Y el árbol no se cae Pero como esto es 2D Aquí va La ciencia es otro nivel Es otra dimensión Aquí el árbol cuando lo talas Si se cae Fijaros, eh Fijaros Lo va a talar Hasta ahí 3, 2, 1 Pum Y lo tala Y nosotros saltamos Porque, porque somos unos cracks Vale, ahí Pues lo que quería aprovechar Para avisaros de que tenéis el concurso De dibujos activos Eh, volvemos con el granjero No sé cuánto dura el mapa Creo que dura muy poco, eh Así que en cualquier momento lo terminamos Pues lo que estamos con Un concurso de dibujos activos Cuyo premio es jugar conmigo Eh, recordad que tenéis una tarjetita Ahora mismo arriba A la derecha Creo que está por ahí la derecha Es que la cámara está invertida, ¿vale? Así que, eh Si queréis tener la oportunidad de jugar conmigo Recordad ¡Oh, me caí! Participar en el concurso De dibujitos ¿Vale? Simplemente tenéis que hacer Un dibujo Eh, sobre cualquier cosa Relacionada con el canal ¿Vale? Puede ser Jake el Perro Que es lo que está haciendo casi todo el mundo O bonito Que inspire, ¿vale? Y nada Simplemente Eh, lo mandáis al correo electrónico Correo electrónico ¿Vale? Mikeesperro Arroba gmail.com Muy importante esto Porque mucha gente está basada por Twitter O por otros correos Y esos mensajes no los puedo recuperar Y se pierden, ¿vale? Así que por correo electrónico Si no sabéis enviarlos Pues le pedís ayuda a vuestros padres Y nada Una vez ya lo hayáis enviado Pues este viernes termina el plazo ¿Vale? Y seleccionaré los mejores dibujos Y nada Saldrán en el vídeo ¿Vale? Y esto no me mata, ¿no? Chocarme contra un hueso La lógica de Minecraft Típico Eh, entonces eso chicos Es sencillo Fácil Y nada Y mucha suerte, ¿vale? Hay como 500 personas ya participando No sé cómo voy a hacer sinceramente ¡Ay, me da con slime! ¡Oh, cómo vuela! ¿Cómo salta? ¡No! ¡Uf! Vale, no me he perdido la moneda Soy un crack Eh, se ha atascado Se ha atascado otra vez ¡Pero no te atasques! ¡No! ¿Y yo puedo volar? Mira, mira, estoy volando Cada vez estoy más alto Vale, voy a darle a la puertecita Esto se ha bugueado Por favor, baja Mike Ah, vale He aparecido ahí, perfecto La verdad es sencillo, ¿eh? Este, el juego está bien El mapa está mucho mejor De lo que me esperaba Me esperaba algo mucho más cutre A ver si está dando se atasca Ahí, vale Es que antes yo había debido de saltar Y la había debido de buguear, ¿no? Por cierto, llevo 75 monedas Os lo recuerdo Descargar el mapa Mandadme por Twitter ¿Cuántas habéis conseguido vosotros? ¿Vale? Porque, por curiosidad ¿Qué? Contra Esto no tenía que ser así Esto lo he bugueado Lo he bugueado ¡Pfff! Es que ¿a dónde ha ido? O sea, ¿a dónde ha ido? Ah, que había un oro ahí Me he saltado el oro Soy tonto ¡Uuuuuh! Vale, aquí es donde nos hemos quedado antes, ¿no? Sí, efectivamente, vale Estamos ya Y que he metido un corte He tenido que volver a repetir todo Supongo que estos cactus Hay que saltarlos O te matan Ah, ¿no? Pues vaya porra, digo yo Es 2D No puedo rodearlos Tendré que saltarlos Pues acaso los voy a saltar Porque no sé si me puedo dar con ellos Con algunos Mira, este por ejemplo Yo creo que este sí me da Pues tampoco te mata Por nada, no sé Bueno, que he tenido que repetir todo Porque, pues, ha quedado como bugueado antes ¡No, no, no! ¡Uh! Pero... ¡Ah! Me caí Y no podía hacer esto No podía respawmear No sé por qué ¿Qué ha pasado? Pues nada, lo he tenido que repetir Así que si el número de monedas no coincide Espero que sea igual Que no me haya dejado ninguna Pues es por eso Y lo que voy diciendo Que si tenéis dudas sobre cómo enviar un correo electrónico Le preguntéis a vuestros padres Que ellos lo van a saber ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Pero por... ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, desgraciado? Que había monedas ahí ¿A dónde? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde? Ah, que por aquí también se puede Pero me he saltado monedas riquísimas ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo se está complicando el mapa de repente, no? Y parecía fácil Vale, por aquí solo tengo que seguir recto Ah, no, no, no Hay que saltar Hay que saltar Esto es un mal presagio, eh Auguro una muerte horrible por aquí Auguro una muerte horrible ¡Se venía un screamer! ¡Os lo dije, chicos! ¡Os lo dije que se venía un screamer! ¡No me hicisteis caso! Vale, pues nada Ya creo que Este me huele a final, eh Este me huele ¡Mira si está ahí el del sombrero de paja! ¡Hola, compañero! ¿Hemos acabado? ¿Hemos acabado? ¡Sí! Bueno, chicos Pues un vídeo rápido Muy, muy rápido Lo sé Espero que os haya gustado en así Es un mapa, pues como ya había dicho Diferente, ¿vale? Yo no me esperaba más Bueno, de hecho Menos Sí me esperaba Mucho menos, la verdad Me ha sorprendido para bien Porque me imaginaba algo mucho más cutre Si queréis que haga algún mapa así raro O queréis recomendarme alguno Pues encantado Sabéis que tenéis los comentarios por ahí Para hacerlo Y que lo leo casi todo Así que sin ningún problema Lo haremos Bueno, chicos Eso Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y que nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!